Música Formamos un círculo, es el nido, tenemos que lanzar la pelota en el sitio que estamos y movernos y el compañero tiene que hacer lo mismo y coger la pelota del otro compañero así el que se le caiga queda eliminado y los demás continúan preparado, listo, ya preparado, listo, ya preparado preparado listo, ya uno, dos, tres 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 listo, ya preparado, listo, ya preparado, listo, ya preparado, listo, ya preparado, listo, ya ¡Listos ya! ¡Prima dos, listos ya! ¡Prima dos, listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Para que se le engañe! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡A ver, aquí solo ya! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Uno, dos, tres! ¡A ver, aquí solo ya!